Hola amigos de Máximo, el gladiador, ¿cómo estáis colegas? Bueno, vamos a hacer un poco otra vez de bíceps pero con guantes porque me cago en la puta como joden los callos de los cojones. He estado esta mañana en el gym, bueno, no lo he notado porque llevo guantes siempre, me procuro, y más cuando joden mucho los callos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.